Bueno, estoy muy contenta con el darle inicio, el puntapié inicial al concurso, no es cierto, de ampliación del Museo, un anhelo de tanto, tanto tiempo para esta institución y creo que el que se realice junto a ello este seminario para incorporar a la comunidad, a la mayor cantidad de gente posible, avanzar su guión, es una gran oportunidad que tenemos para conseguir un museo inclusivo, amplio, con múltiples miradas, y espero que nos proyecte en la institución por los próximos cincuenta o cien años. Por lo tanto, el mandato de la primera historia no es la historia relato, sino más bien es una historia de construcción. Y por lo tanto, lo que nosotros esperamos del museo es que nos ayude y coopere con esa construcción, que es una construcción personal y colectiva. El ver cómo esa historia nos puede enseñar a construir un Chile distinto. Y yo creo que hay un desafío de la construcción de estos cuarenta años que están ausentes acá en el museo, o sea, cuando uno ve Chile fuera, Chile que estamos viviendo hoy día, o sea, escucha que hace falta realmente para tratar esta historia vivencialmente y realmente como sucedió y sacar aprendizaje. Este proceso ha sido asociado a la creación del museo, es un poco lo que nos ha empujado a la creación del museo, así que eso efectivamente se va a hacer así, la renovación de la muestra se va a hacer de la mano de la habitación del museo. Los elementos que hemos tenido, la manera en que hemos contado la historia, al final uno quisiera que cuando alguien recorra el museo entienda mejor lo que es Chile, lo que somos, cómo somos. El museo es un guión que tiene signos de orgullo, de arrepentimiento, de nostalgia o de frustración. Y por eso es que el juicio que propone un museo es siempre una propuesta o un juicio sobre la acción, un sentido sobre la acción. Porque lo que provoca orgullo llama a ser mantenido, lo que nos provoca arrepentimiento debe ser superado, lo que produce nostalgia llama a la recuperación y lo que nos ha frustrado nos empuja a intentar repetirlo de nuevo. Un guión es siempre una crítica de la acción. Así, la interconexión de circuitos museales diversos podría dar cuenta al visitante, a Nicolás, al ciudadano y a la ciudadana del múltiple y de somático acontecer de las memorias, sin saturar los filamentos del poder y sin dejar de lado la lucha por las interpretaciones de la historia. Esta iniciativa de hacer esta discusión me parece maravillosa y me parece muy inspiradora. Me parece que las ideas, las que hoy día escuchamos por los panelistas de hoy son muy estimulantes, o sea, nos hacen pensar mucho en posibles museos. Que te haga esa selección de lo que se puede hacer, ese carácter selectivo, ahí es donde hay que poner énfasis en la verdad histórica por un lado y en el atractivo de la exposición por el norte. Este nuevo enfoque implica que el museo ya no solamente va a guardar, conservar y exponer objetos, sino que también va a informar, comunicar y educar a nuevos sectores de la población. Esto ya no requiere solo mirar vitrinas, sino vivir una experiencia. Lo primero es tener una buena fotografía de la situación, un buen diagnóstico. Y sin duda que este ejercicio que está haciendo hoy día el Museo Autónomo Nacional acá apunta a eso. En esencia, su gente pregunta para qué sirve un museo, cualquier museo, es para que uno se sienta dentro de ese proceso. Y cuando salga de esa exhibición, se haga una sola pregunta. ¿Cuál es mi rol en la construcción de un país mejor? Superar experiencias, de presentar lo exótico de la cultura, que no he hecho en las convicciones de los que han impuesto espacios culturales, como son los museos, y asumir que es tiempo que cambien estos paradigmas. El desafío no es construir desde el miedo, el desafío es construir desde la libertad de conocerse a sí mismo. En este caso, mi propio mequino, como mujer mapuche, preocupada de los procesos que se siguen dando en el territorio central mapuche, en el guano. 20 puntos. Bueno, en Chihuahua. Doy por el entendido que todo museo histórico tiene una motivación original, una misión. En el caso del Museo de la Memoria, se trata de dar a conocer las violaciones a los humanos cometidas durante el periodo de la dictadura. En el caso del museo histórico, se trata de, a partir de la historia del país, contribuir a la conformación de la identidad nacional. Para hacer esto, creo que este local, con todo lo notado, lo bonito, lo nostálgico, lo evocativo que es, es completamente inadecuado. Aquí no se va a poder hacer un verdadero museo de historia de la historia. Yo creo que hay que hacer un gran museo, pero hay que hacerlo en otro lugar. Me parece que es interesante ilustrar también, a propósito de diagnóstico del museo histórico, cómo nosotros también tuvimos un diagnóstico y nos tocó trabajar con él y sobre esa base también hicimos propósito. Entonces, lo primero, asumir que cuando estamos frente a un museo y a una institución que trabaja con modelos de representación, finalmente la realidad, una primera frase, la conciencia sabe que es una farsa, pero el inconsciente acepta las metáforas y cree.